Madrecita, madre linda, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, mamita, muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, mamita, muchas veces yo te hice sufrir. Madrecita, madre linda, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo, yo te amo.